¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos alienados? Antes de nada me gustaría comentaros que cada vez que subo un vídeo a este en nuestro canal, compruebo desde mi cuenta privada si ha aparecido correctamente la notificación. Y debo decir que en estos últimos ha habido problemas. Una no la recibí y otra tardó muchísimo en aparecer. ¿Cómo lo solucioné en el último que subí? Pues me desuscribí y volví a suscribirme otra vez. Así que os recomiendo que lo hagáis si también tenéis problemas con este canal y otros. Y ya de paso revisad la campanita, porque también influyen las mismas. Dicho esto, el protagonista de la triste historia que hoy os quiero traer se llama Fernando Grande Marlaska y es ministro de interior del desgobierno que tenemos en nuestro país. Y hace unos días recibió una soberana reprimenda en el Congreso por parte de varios miembros del partido político Vox. Esta videoreacción empieza por la portavoz en el Congreso, Macarena Olona, que dejó patente su gran capacidad de oratoria y sobre todo su preparación a la hora de ponerse en frente de los secuaces de este desgobierno socialcomunista, que reduce nuestros derechos a base de decisiones totalitarias. Y esa intervención dura bastante, pero quiero centrarme en dos pequeñas partes de la misma. Así que bienvenidos a un nuevo festival de zascas. Vamos a ello. Este gobierno socialcomunista ha hecho de la mentira un sistema de supervivencia. Y por eso, con mucha claridad, sin escondernos, les calificamos desde Vox como el gobierno del bulo. Antes de que rebata mis afirmaciones, las ilustraré con unos ejemplos muy concretos. Porque yo no miento, señor ministro Marlaska, y tampoco cometo delitos, por más que esté intentando meterme en la cárcel. 31 de enero, Fernando Simón. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Salvador Illa. Rechaza el alarmismo por el coronavirus y dice que las mascarillas no sirven. La señora María Jesús Montero. España está preparada para el coronavirus. 22.000 muertos. Ministerio de Sanidad, red pública oficial, 26 de febrero. Al llegar de una zona de arriesgo puedes hacer vida normal. Si tras 14 días no tienes síntoma, no es necesario tomar medidas. Ataúdes, señor Marlaska, que intentan ocultarlos. El gobierno desoyó a la Organización Mundial de la Salud cinco veces en febrero. De mis favoritas. Calviño ve impactos poco significativos por el coronavirus en la economía y precisa que serían transitorios. Estamos hablando de 4 de marzo. Don Fernando Simón. No es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus. 25 de marzo. Un informe de sanidad del día 6 de marzo alertaba sobre el riesgo del contagio. Pero hete aquí, señor ministro Marlaska, que nos iba a la vida en acudir a su manifestación ideológica. Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus seis días antes del 8 de marzo. Y ya garantiza mascarillas del coronavirus para hospitales y profesionales. Las seguimos esperando. Está usted también, señor Marlaska. Asegura que las farmacias tendrán mascarillas a finales de esta semana por la anterior. Seguimos esperándolas, señor Marlaska. Por no entrar en el bulo gubernamental, por excelencia, que es el de los números de fallecidos que a fecha de hoy, y los que vendrán, se han causado en España por culpa de esta peste china. Señor ministro Marlaska, usted manifestó que este gobierno no tiene nada de lo que arrepentirse. Sé que ayer le preguntaron por este extremo en el Senado, pero yo quisiera que en esta Cámara que representa la soberanía nacional, nos diga si hoy, con más de 22.000 fallecidos, y eso con sus cifras maquilladas, han mitigado algo esa soberbia que está caracterizando este gobierno socialcomunista. Ustedes, señor ministro Marlaska, han hecho de la mentira oficial un instrumento de supervivencia en el poder. Y no nos extraña, porque ustedes asaltaron la Moncloa a lomos de la mentira y el fraude. Pero para ello necesitan un elemento esencial, y es controlar la opinión pública, y a eso responde la monitorización de las redes sociales. Necesitan identificar las corrientes de opinión críticas para censurar y neutralizar al disidente. ¿Cómo? Es muy fácil, con la teoría del todo es bulo, todo claro está, lo que no sea la mentira oficial. Necesitaban de estar a la sociedad española y ver hasta qué punto estábamos preparados para renunciar por completo a nuestros derechos y libertades. ¿Y quién fue el instrumento del que se valieron? El siempre rendido señor Tezanos, que ha malversado el Centro de Investigaciones Sociológicas, y que a través de lo que usted y yo sabemos perfectamente que es una pregunta capciosa, indujo a la opinión pública considerar que lo único bueno es tener efectivamente una sola verdad oficial, una sola fuente oficial, la mentira gubernamental. Si este no ha sido uno de los momentos más impactantes que se han vivido en ese congreso, que baje Dios y lo vea. Ha sido una lectura de cartilla de las que hacen época, y no sin falta de razón. Porque a este desgobierno se le llena la boca hablando de reacción rápida, que no se podía hacer mejor, cuando lo que es cierto es que se han dedicado a ignorar los avisos que se estaban dando desde finales de enero, algunos incluso desde el partido de Abascal, para llegar a lo que estamos viviendo actualmente. Un total despropósito de decisiones que se van tomando de manera improvisada. Decisiones que al final repercuten en los de siempre, los ciudadanos. Yo ya he dicho en algún vídeo que este ministro me parece un tío perturbador, pero debo confesar que me sorprende que una persona que antaño era profesional en lo suyo, de repente se haya convertido en lo que tenemos aquí hoy día. Se supone que el trabajo dignifica, pero a este señor poco más y lo ha endiosado. Lo que queda claro es que todo lo que le ha comentado la portavoz por Vox, y lo sucedido con el general José Manuel Santiago, ha desenmascarado incluso más a este individuo. Porque parece que le preocupaba bastante la desafección de la gente por un desgobierno, que a cada día que pasa demuestra más su ineptitud. De todos modos, nuestro ministrito, en este tema en particular, ya dijo que lo comentado por el general fue un lapsus, y curiosamente, y pocos días después de lo ocurrido, Interior anuló la orden de controlar esos bulos que creaban desafección al gobierno. Así que si está anulando dicha orden, es porque realmente existía, ¿no? Una orden que argumenta la intención de cualquier desgobierno socialcomunista que se precie, que es vetar cualquier crítica para que no se hable mal de ellos. Aunque yo en este sentido debo decir algo, ¿cómo es posible que ningún guardia civil dimitiese después de recibir dicha orden, cuando supuestamente son los principales garantes de la libertad de expresión? Es un tema que me da bastante pavor, ya que sería terrible que una fuerza del Estado como es la Guardia Civil, fuese de la mano de un desgobierno como este, al que no lo preocupan lo más mínimo ni ellos ni nosotros. Pero hay algo que no deja de ser hilarante en todo esto, y es que parece que les preocupa mucho que los bulos afecten a sus estadísticas y al ambiente en general, pero después tienen la desfachatez de soltar cosas como esta en ese mismo Congreso. Me han venido a la mente las palabras de una persona con la que yo tuve honor de compartir camino político en el consistorio de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Cerolo, un activista social, ya fallecido, homosexual, y por tanto seguro que ustedes lo calificarían como un enfermo, como hacen algunos de sus dirigentes. Y es que esta auténtica aburrada, dicha por nuestro presidente en disfunciones, fue refrendada por el protagonista de esta triste historia, aunque como no podía ser de otra manera, recibió la correspondiente respuesta por parte de la portavoz por Vox. Este gobierno socialcomunista cabalga a lomos de la mentira, pero no les voy a permitir, y lamento en el alma que no esté el señor presidente del gobierno, presidente, que se lo tenga que decir a usted, que acusen a nuestro partido. No se acusan de muchas cosas, pero no les voy a permitir que acusen a nuestro partido de que consideremos a las personas homosexuales personas enfermas. No se lo voy a permitir, porque eso no es un bulo gubernamental. Eso es una falaz mentira. Y ustedes tienen mucho que tapar, porque es en su gobierno la anterior ministra de Justicia, quien para referirse a una persona lo hacía por su condición sexual. Y calificándolo en unos términos que, por decencia, señor Marlaska, porque se me cae la cara de vergüenza, no lo voy a repetir en esta tribuna, por decoro a esta Cámara. Concluyo, señora presidenta. Señor Marlaska, Lo que puedo asegurarle es que no nos van a asustar. No nos van a asustar. ¿De verdad pensaban que no sabíamos su propósito al nombrar a la señora Dolores Delgado como fiscal general del Estado? Concluyo como empezaba. En la defensa del derecho y la libertad no nos rendiremos jamás a la servidumbre y la vergüenza. Y es que es harto sorprendente que desde un partido político como el PSOE tengan los santos huevos de tachar de homófobos a los miembros del partido de Abascal. Y después la fiscal general del Estado y miembro del Partido Socialista, Dolores Delgado, dijese lo siguiente del ministro grande Marlaska. ¿Qué es lo contrario, eh? ¿Una figura de la caca? ¿Mario? ¿Qué es lo contrario? Marlaska. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal, mi hombre. Y no me llevo mal con las tías. La ciudadera de tíos es justamente sé por dónde van. Y cada gesto, cada cómodo. Es que... Siempre es como el mecanismo, chupete. Simplemente maravilloso. Y no solo la denominación en sí, sino escuchar el cómo se comporta como una auténtica machista cuando dice que solo quiere hombres a su lado. Una miembra de un partido tan feminista como es el PSOE. Increíble. Pero no solo Macarena Olona puso en su sitio a este ministro del interior, sino que el líder de Vox, Santiago Abascal, también tuvo tiempo para dirigirle unas palabras a este señor. Porque usted, señor Sánchez, le encargó al señor Marlaska que velara por el orden público y por los derechos de los ciudadanos. Y el señor Marlaska ha ordenado el mayor ataque a la libertad de expresión en la democracia. Y ahora tiene la desfachatee de ocultarse detrás de los uniformes de nuestras queridas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y les hace salir allí a reivindicar su hoja de servicios que todos aplaudimos. Pero la hoja de servicios de un general o la de quienes hemos estado en el país vasco no es una patente de corso para hacer cualquier cosa, señoría. No, señor Marlaska, no es a nosotros a quien nos tiene que decir que ponemos en un mal lugar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es a los miembros de su gobierno. No somos nosotros quienes aplaudíamos cuando policías eran pateados. Era su vicepresidente que dirigía un programa de televisión y que decía literalmente que se emocionaba en ese momento. ¡Cerca! Es a sus cómplices de investidura que han aplaudido durante muchísimo tiempo incluso los asesinatos de guardias de policías y militares. No es a nosotros a quienes nos tiene que dar ninguna lección de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si quiere dar lección de apoyo a los uniformados dígaselo a los miembros de su gobierno. Dígaselo a los cómplices de investidura. Pero antes aplíquesele usted señor Marlaska porque dar órdenes ilegales mancilla el honor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. ¡Cerca! Y si dio usted la orden de perseguir a la oposición y a los desafectos de este nuevo régimen que pretenden imponer sepan que no descansaremos hasta sentarles en el banquillo y que se lo tenga que explicar a uno de sus antiguos compañeros. En definitiva señor Sánchez no le damos nuestro voto porque ustedes señor Sánchez y señor Iglesias se han convertido en un peligro para la vida para la salud y para el bienestar económico y las libertades de los españoles. ¡Cerca! Porque ustedes señor Sánchez y señor Iglesias han enterrado a decenas de miles de españoles y digo que les han enterrado a ustedes porque muchas familias no han podido todavía hacer. Quiero mostraros las caras que ponía el protagonista de esta triste historia durante las intervenciones de los miembros de Vox porque hacen valer el refrán de la cara es el espejo del alma. El gobierno socialcomunista ha hecho de la mentira un sistema de... 31 de enero Fernando Simón Dorilla rechaza el alarmismo por el coronavirus Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus asegura que las farmacias tendrán mascarillas a finales de esta semana por la... Ustedes asaltaron la Moncloa a lomos de la mentira y el fraude. Sabemos perfectamente que es una pregunta capciosa e indujo y ustedes tienen mucho que tapar porque es en su... Detrás de los uniformes de nuestras queridas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si quiere dar lección de apoyo a los uniformados diga solo a los miembros de su gobierno y si dio usted la orden de perseguir a la oposición y a los desafectos... A mí un tipo que se está partiendo la caja mientras le estás hablando de algo tan serio como coartar la libertad de expresión de los ciudadanos la única sensación que me genera es la de miedo miedo por saber que es alguien que está en el poder y que cualquiera de sus decisiones puede afectar en el devenir de nuestras vidas ¿Os imagináis por un momento que no lleguen a estar los portavoces de Vox en el Congreso? No solo para este tema en cuestión sino para otros ¿Os imagináis qué pasaría realmente? Porque a mí se me erizan los pelos de los brazos solo de pensarlo Un señor que ha utilizado su posición privilegiada para dar órdenes a las fuerzas de seguridad del Estado y con el objetivo de vetar cualquier comentario que no sea positivo hacia el gobierno Y después estos tipos son a los que se les llena la boca hablando de supuestas dictaduras del pasado Pero bueno ¿Qué respeto van a tener de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando uno de sus vicepresidentes haciendo referencia a lo comentado por el líder de Vox dijo esto en la televisión? Hay una imagen muy polémica muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado pero tengo que reconocer que me ha emocionado Y nada más mis estimados si os da vergüenza ajena el desgobierno que tenemos en España ya sabéis dadle a like compartid seguidme que es gratis y a mí me ayuda mucho Un saludo mis queridos alienados ¡Gracias!